Yucatán, tierra de folclore y de fascinantes paisajes, caracterizada por ser uno de los estados más seguros de México. Es por ello que su capital se ha ganado el renombre de La Blanca Mérida. Si bien es cierto que los índices de la criminalidad no son tan altos a comparación de otros estados, no está exenta de historias que son teñidas de rojo carmesí. Y una de esas historias es la que te presentaré a continuación. Nos trasladamos hasta la colonia Lázaro Cárdenas, en la ya mencionada ciudad. Vecinos perciben un olor pestilente. Autoridades acuden al predio desde donde se rastreaba el hedor para que se lleven una tremenda sorpresa. En el patio de un predio ubicado en la calle 25 encontraron restos humanos. Rápidamente señalaron a un hombre no mayor a los 1,65 metros de cuerpo delgado, quien se le conocía por el rumbo como La Verónica, pues se travestía e iba a los bares para atraer a quien se dejara, a cambio de favores sexuales. Los llevaba a su domicilio, se divertían un poco, aprovechaba para sedarlos y después, asesinarlos. Pero eso era apenas solo una parte, ya que José Enrique Medina Arjona no solo mataba a sus víctimas, sino que también los cocinaba y los restos que no les eran útiles los echaba en el sumidero que se encontraba en la parte trasera de la casa. Una fuente cercana menciona que incluso se llevaba a su casa a estudiantes de una preparatoria que se encontraba muy cerca. Medina Arjona lo describen como una persona manipuladora y pese a su complexión, según los policías que lo detuvieron, atemorizaba con su mirada y la ironía de sus palabras. Se le comprobó la culpabilidad por el homicidio de José Guadalupe Zen Górngora, pero posteriormente se le comprobó que también lo había hecho con José Francisco Zapata Turrisa. Al momento de investigar la casa, se le descubrió que en su refrigerador mantenía órganos con la intención de consumirlos posteriormente. El caníbal de la Lázaro Cárdenas, como también se le apodó después de los hechos, trató de evadir la justicia fingiendo insalubridad mental, cosa que no funcionó, pues ya les había dicho a los policías sobre su plan. Finalmente, Medina aceptó su culpa ante la jueza, por lo que le impusieron una condena de 40 años de cárcel. Durante el proceso, miraba retadoramente a reporteros que se encontraban en el lugar. Actualmente se encuentra recluido en el centro de readaptación social de la ciudad de Mérida y para cuando cumpla su condena contará con 76 años de edad. Si te ha interesado este video, no dudes en suscribirte para más contenido, dale like y activa la campana de notificaciones para que estés enterado cada que hay novedades. Yo soy Corias y nos vemos en la próxima.